FISCAL CÉSAR SUÁREZ Formulamos cargos por el asesinato de nuestro compañero, el fiscal César Suárez. Procesamos a dos personas por la muerte violenta del fiscal César Suárez, perpetrada la tarde del 17 de enero en la avenida del Bombero, en Los Ceibos, Guayaquil. Luego de presentar los suficientes elementos de convicción, el juez de garantías penales que conoció la causa les dictó prisión preventiva y fueron trasladados a la penitenciaría del litoral. El agente fiscal que trabajó en nuestra institución durante 14 años era parte de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada en Guayas y a su cargo estuvieron investigaciones por corrupción en hospitales durante la pandemia, tráfico de drogas, delito contra la administración pública como el caso ISPOL y el reciente acto terrorista en TC Televisión. La fiscal general del estado expresó públicamente sus condolencias y manifestó que los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas, no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana. Agradecemos las muestras de apoyo y las notas de pesar recibidas por fiscalías, asociaciones de fiscales y organizaciones internacionales por este lamentable suceso. Somos la Fiscalía General del Estado.